¿Qué es la actividad nuclear en Argentina? A las 23.25, si no recuerdo mal, se puso desde el año 2006, fue un hito importantísimo en un proyecto nuclear que es la puesta en marcha del reactor. Hace unos días atrás se cumplieron 12 años, un poco eso es lo que disparó, como decía Roberto, en una charla con Rosendo, es decir, utilicemos un poco este hecho trascendente de la actividad nuclear y tecnológica en Argentina, para justamente juntar en esta mesa, dirigentes prominentes de las principales corrientes políticas, y avanzar un poco más en lo que Roberto definía un poco política de Estado, yo creo que todavía no ha habido, si bien en la práctica ocurrió, no ha habido una política de Estado realmente acordada, en una forma que garantice esa durabilidad. A lo largo de los 70, casi 70 años de la CONEA, en la actividad nuclear, ha habido momentos mejores y peores, yo creo que de más apoyo, menos apoyo, y creo que fue fundamental la actividad de los técnicos de la CONEA, de los científicos, de los empleados en general, en aguantar esos periodos malos para poder recuperar en los momentos mejores. Así que yo creo que hay un gran mérito en eso. De ese punto de vista no es casualidad que nazca del seno de la actividad nuclear en la Argentina, en particular dentro del Centro Atómico Gariloche, el grupo liderado por el doctor Conrado Baroto, que lideraba un grupito chico de científicos jóvenes en ese momento, y en su mayor parte regresados del Balseiro, así que un poco impas vesija de la actividad nuclear, de la Comisión de Mediatómica y también del Balseiro, y que es la que de alguna manera nació con un acuerdo con la provincia de Río Negro, por el cual es una empresa, o sea que tenía que vivir de su trabajo, usar la filosofía básica de Baroto, y realmente ha tenido una continuidad importante con distintos apoyos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero volviendo al día ese, ese día se puso en marcha el rector por primera vez, recordábamos con Jorge Tayana, que él era canciller en ese momento, y había estado de visita esa semana, de visita oficial a Australia, así que él visitó el rector unas horas o un par de días antes de que se pusiera en marcha. Ese es un rector, se llamó un proyecto del reemplazo de un rector que tenía en inglés de más de, digamos, creo que unas cuarenta y pico de años. ¿Qué es un rector? Es un rector para producir los isótopos, para uso médico, es un rector multipropósito, y también para investigación, desarrollo de nuevos materiales, y como curiosidad también fabrica el silicio de calidad electrónica para hacer los wafer que lo exporta a Japón. Es decir, un rector con muchos objetivos, un rector muy complejo, la idea de los australianos cuando enterraron este rector era abastecer no solo Australia, que ya lo hacían con el rector anterior, sino países, digamos, del sudeste asiático, Nueva Zelanda y otros países del sudeste asiático. Es decir, un proyecto muy importante, fue definido por las autoridades australianas como la mayor inversión en ciencia y tecnología de la historia de Australia, o sea, un proyecto altamente significativo de Australia, y desde el punto de vista de la Argentina, en ese momento fue la mayor exportación de una planta de alta tecnología, una planta llave en mano, vendida al contado. Así que, un proyecto altamente significativo, y también para IMPAP, porque en el año que se firmó este proyecto, el año 2000, se firmó el 13 de julio del año 2000, IMPAP estaba con una carga de trabajo muy baja, éramos 340, 350 personas, y realmente firmar un proyecto que a valores de hoy sería de unos 300 millones de dólares, fue un paso importante, y de hecho los primeros años de la década del 2000, vivimos prácticamente y fundamentalmente de ese proyecto. Así que fue un proyecto que involucró no solo IMPAP, que es un poco la punta del aire, pero involucra a una serie de organizaciones, por supuesto, número uno, la Comisión de Energía Atómica, que es la que diseñó y fabricó los combustibles para el reactor, y los blancos, o sea, la materia prima para hacer los radioisótopos, y también poltras organismo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y alrededor de 90 a 100 empresas, fundamentalmente PINES argentinas, y algunas empresas internacionales. Después, el proyecto se hizo en término, los australianos, la mejor propaganda que tiene la actividad nuclear argentina, la industria nuclear argentina, la hacen los australianos cada vez que van a un congreso internacional. Así que, de nuevo, un proyecto importante, un proyecto que realmente marcó un hito, un año y un después, en la calidad de cómo manejábamos los proyectos de IMPAP, así que realmente una gran satisfacción, terminando el término, y que los australianos tengan esa actitud, y hoy es el rector de referencia que tenemos para cuando participamos en otros licitaciones. La pregunta que un poco quería abordar es, ¿qué es lo que tuvo que pasar o qué es lo que pasó para que esto ocurriera? Que desde un país como la Argentina, que no tiene, no es conocido por su tradición tecnológica, excepto en el tema nuclear, un poco más, pero no es conocido, en un país industrializado como Australia, pudiera ganar un concurso internacional, eran ocho empresas que se presentaron a calificar, empresas europeas, empresas americanas, empresas japonesas, realmente haber calificado entre las cuatro empresas finalistas, y poder haber presentado la mejor oferta, que no era la más barata, o sea, fue precio-calidad lo que hicieron los australianos, realmente fue una cosa bastante importante. Entonces, ¿cómo se llegó a eso? Por un lado, la actividad nuclear, Roberto ya lo detalló, como dije antes, pero también, aparte de la actividad nuclear, hay otros elementos que quisiera destacar. En particular, el tema de una decisión que se tomó hace 40 años, una decisión estratégica, que tomó la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el momento en que se creaba la carrera de Ingeniería Nuclear en el Instituto Bolseiro, año 78, 77, 78, y se necesitaba un rector nuclear, un rector de investigación, un rector para entrenamiento, prácticamente estaba comprado uno a Estados Unidos, a la empresa General Atomic, que era la número uno en el mundo en ese momento, y por, digamos, la capacidad de convicción y, digamos, de pensar un poco el futuro de ese visionario que era Baroto, en conjunto con Juanjo Gintervino, que es el, digamos, el director, el responsable de conducir la actividad nuclear en INVAP de los rectores de investigación durante casi cuatro décadas, convencieron en ese momento al presidente, que era el almirante Castro Madero, de que había capacidad en la Argentina como para llevar adelante ese proyecto con todo lo que después vino. O sea, ese proyecto fue haberlo ejecutado en términos, en condiciones de precios y calidad competitivas, permitió después la primera exportación que mencionó Roberto a Argelia. Después de haber hecho Argelia, el primer proyecto de exportación, llave en mano, satisfactoriamente concluido, vino la primera licitación grande internacional en Egipto, en la década del 90, y esa fue la referencia fundamental para poder llegar al rector, a calificar y a ganar ese proyecto del rector OPA de Argelia. Así que hay toda una cadena basada en una decisión estratégica importante, que es haber dedicado ese poder de compra, esa capacidad en una forma estratégica, a desarrollar capacidades incipientes que teníamos entre la Comisión de Energía Atómica y INVAP, para poder generar ese ejemplo que permitió después toda esa carrera. La cosa no acaba ahí porque el manejo de proyectos complejos después sirvió de base para desarrollar otras áreas, todo el área satelital, satélite de comunicación, satélite de observación de la Tierra, radares, radares meteorológicos, radares control de cárcel de la Aérea, etc., centros médicos. Es decir, fue toda consecuencia de haber ido incrementando las capacidades poco a poco. Así que un poco eso quería compartir desde el punto de vista de cosas generales que generaron ese terreno fértil para poder concretar esta operación. Y después un comentario final de cosas específicas del proyecto, de haber conseguido ese contrato. Hay una, por supuesto, un acompañamiento en todos los proyectos de exportación de la Comisión de Energía Atómica y también de la Cancillería Argentina, a través de los cancilleres en su momento y fundamentalmente los embajadores. Nosotros decimos que el proyecto de Australia teníamos las capacidades técnicas, tecnológicas, pero eso no hubiera sido suficiente si no hubiéramos tenido un embajador de la talla de Néstor Estancanelli. Sin él, yo me atrevo a decir, y creo que lo comparten mis compañeros, este proyecto no lo hubiera ganado la Argentina. Él realmente cumplió una tarea brillante como embajador en las relaciones personales con el canciller Alexander Dauner, con John Howard, que era el primer ministro, y realmente eso en los momentos difíciles, ubiquémonos, el contrato arranca en el año 2000, viene después, diciembre del 2001, cómo se transmitía a las autoridades australianas que no optaran por la más fácil, que era cancelar el contrato, no sé si podían hacer, y pasar a una oferta de un país europeo, Estados Unidos, lo que fuera. Y realmente ahí fue una tarea brillante. El apoyo de la cancillería también se manifestó en una carta de respaldo para cuando nos presentamos en la licitación. Poco días antes de la firma del contrato, creo que fueron tres días antes, le piden a Estancanelli si no podía haber una carta del presidente, se consiguió una carta en menos de 48 horas del presidente de la Rúa. Es decir, esto marca un poco el trabajo cercano entre lo que es las autoridades de distintas corrientes políticas en la cancillería, a través de los embajadores, a través de los cancilleres. Esa es una parte. También el hecho de que durante este proyecto pasaron cuatro gobiernos nacionales, empezó en la época del presidente Menem, siguió en la época del presidente de la Rúa, después vino un gobierno de transición del presidente Duarte, hasta que finalmente viene Kirchner. La duración de estos proyectos son de unos 10 años y en ese caso abarcó, sin contar los presidentes de diciembre del 2001, cuatro presidentes y cada uno a su manera ha apoyado y ha habido continuidad en el proyecto. Por eso que... Otro ayuda adicional que también fue fundamental. Los australianos y argentinas firmamos un contrato, un acuerdo de cooperación nuclear, Timor Canciller y Rodríguez Yavarini, de cooperación nuclear. Ese acuerdo tenía que ser ratificado por el Congreso y ahí de nuevo interviene. En el Congreso Nacional empezó en la parte de senadores, pasó muy rápido, aprobado por unanimidad y después pasó donde empezaron las dificultades en la Cámara de Diputados. Y ahí recordábamos hace un rato con el hoy senador Pichetto, que era diputado jefe del bloque justicialista, el bloque mayoritario, cuál fue la pelea durante un par de años para lograr esto. Y ahí yo recuerdo y estábamos hablando con Osuna, una tarde de un domingo previo a cuando se iba a tratar en la sesión, estábamos en la casa de Jorge Arguello, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Presupuestos. Estaba en ese momento al lado Federico Pinedo, que era diputado en ese momento, Fulvio Pompeo, que era asesor de Pinedo, y también teníamos el apoyo del presidente del bloque radical, que era un diputado de Bariloche, de Río Negro, Fernando Girón. Es decir, que ahí también se daba cómo para un tema de importante, cómo era completar esa ratificación para transmitir seguridad en cuanto al proyecto y que se iba a hacer, que se complementaban y trabajaban codo a codo de nuevo representantes de distintas corrientes políticas y eso es un poco creo que el mensaje que mencionaba Roberto que hablamos un poco con Rosendo, cómo en este tema si bien no hubo políticas de Estado acordadas explícitamente, en la práctica que es lo importante, se comportó en grandes periodos durante la ejecución de estos proyectos de exportación de esa manera. Por eso que hoy, digamos, consecuencia de eso estamos trabajando en cinco reactores de exportación. Por supuesto, el de Holanda como cosa más importante donde nuevamente hubo un soporte a nivel del gobierno nacional que es la figura del presidente a través de gestiones que siempre transmiten lo que a una empresa de la Argentina le hace falta que es la seguridad de tener el respaldo del gobierno en cada uno de estos proyectos importantes. Estamos haciendo dos reactores muy similares a Lopal, uno acá en la Argentina en la R10 que es el que reemplaza al famoso R3 que produce los radios lopos y el otro la ingeniería de un reactor equivalente mellizo en Brasil. También estamos mejorando un reactor que habíamos hecho el primer reactor en Argelia y también en Arabia. Es decir, cada una de las acciones, cada uno de los proyectos fue incrementando las habilidades y fue abriendo el campo de las posibilidades de exportación y de hacer que la Argentina sea conocida en el mundo no solo por sus exportaciones de materias primas de commodities sino también que sabemos hacer y podemos hacer proyectos complejos tecnológicos. Muchas gracias. Gracias.